¡Aquí! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Yuki! ¡Hola! ¿Cómo están todos? Soy Yuki. Soy Utan y estoy muy bien. Soy Wanwan y el frío no me detiene. ¡Miren cuánta nieve hay! ¡La nieve es muy fría! Putan, cuidado. ¡Está fría! ¡Qué divertido! ¡Muy bien, escucho! ¡Guerra de nieve! ¡Vengan aquí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Tomen! ¡Muy bien! ¡Toma! ¡Eso! ¡Gánzala! ¡Eso! ¡Gánzala! ¡Vamos! ¡Gánzala! ¡Yuki! ¡Pam! ¡La devolveré! ¡Wanwan! ¡Pam! ¡Bam! ¡Eso! ¡Után, toma esto! ¡Es frío! ¡Está frío! ¡Eso es! ¡Bam! ¡Eso es! ¡Lánzala! ¡Así eso! ¡Aquí hay más. ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Lánzala! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¿Por aquí? ¡Espérame! ¡Ey! ¡Adivinen dónde estoy! ¿Pueden adivinar dónde estoy? ¿Por aquí? ¡Estoy por aquí! ¡Tután! ¡Estoy aquí, chicos! ¡Hay mucha nieve! ¡Me encantan los días en que nieva! ¡Ah! ¿Eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí! ¡Ja! ¡Es hora de hacer ejercicio! ¡Vamos a cantar todos juntos wow! ¡Bien fuerte! ¡Aquí vamos! ¡Listos! ¡Wow! ¡Ey! ¡Ey! ¡Salta, salta, salta todo el mundo! ¡Vamos a saltar como camuros! ¡Miro el cielo tan enorme! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vengan todos! ¡Se divertirán! ¡Sí! ¡Primero dedos! ¡Pip, pip, pip! ¡Con los dedos! ¡Pip, pip, pip! ¡Pip, pip, pip, pip! ¡Posquillitas! ¡Pip, pip, pip! ¡Pip, pip, pip, pip! ¡Ahora caderas! ¡Sacudiendo! ¡Ding, don! ¡Ding, ding! ¡Ding, don, don! ¡Y a girar! ¡Giro, giro, 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 giro! ¡Vamos a girar! ¡Al alto! ¡Wow! ¡Terminó! ¡Es hora de gatear! Todos a gatear Todos a gatear Dando vueltas sin parar Todos a gatear Todos a gatear Y en el suelo me echo a descansar ¡Sacude, sacude, sacude, sacude! ¡Y a un lado! Todos arriba ¡Arriba! Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Wow! ¡A correr! ¡Wow! Salta, salta, salta todo el mundo Vamos a saltar como canguros Miro el cielo tan enorme ¡Wow, wow, 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 wow! Vengan todos, se divertirán ¡Sí! Todos juntos digan ¡Wow! 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 ¿Eh? ¿A dónde va esa pelota? ¿Te vas a jugar en la nieve? ¡Ten cuidado! ¡Y te diviertas! ¡Sí! ¡Gracias! 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 Pañuelo, pañuelo, pañuelitos de papel Para ayudar siempre estaré Y muy elegante luciré Ya salió el sol, salgamos a jugar Te goteo la nariz, te la tienes que limpiar Te ayudaré, pon atención Sopla por aquí y ya estás mejor ¡Ahora está limpia! ¡Un pañuelo aquí! ¡Un pañuelo allá! ¡Todos a cantar! ¡Uuu! La, 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 pañuelitos de papel A cada lugar me acompañaré Para que muy limpio siempre estés Porque nuestra amistad debe continuar Llévame, úsame, me voy a cuidar ¡Sí! ¡Un pañuelo siempre te daré! ¡Veamos cómo se limpia la nariz nuestros amiguitos! El hermano mayor va a enseñarle a su hermanito a limpiarse la nariz Ahora el pequeño va a intentarlo ¡Ya tiene la nariz limpia! ¡Bien hecho! Mírame, mírame, aquí voy ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Los fideos son lo mejor ¡No! ¡Por allá! Los fideos ¡Olé! ¡Soplo, soplo, como, como sin parar! ¡Soplo, soplo, como sin parar! ¡Así! ¡Como, como, 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 como sin parar! ¡Los fideos! Sopa deliciosa, tomo sin parar. Con carne. Sopa bien humeante, tomo sin parar. Con pesada. Sopa y fideos, tomo y tomo sin parar. Con verduras. ¡Qué rico! ¿Quién quiere más? ¡Oye! ¡Me encanta la sopa de fideos! ¡Y a mí! ¡Me gusta la que tiene caldo de soja y mucha, mucha carne! ¡A mí me gusta la de sal! Y a mí... ¡Oh, ya sé! Miso, mantequilla y maíz, ¿no? ¡Sí! ¡Me gustan todas! ¡Te gusta comer de todo! Entonces, vamos a despedirnos y luego podemos ir a comer sopa de fideos. Amigos, será hasta la próxima. ¿Dónde estoy? ¡Aquí! Comeré un tazón. Ten, sostén esto. Voy a colar los fideos. ¡Eso! ¡Aquí tienes! ¡Muy rápido! ¡Otro tazón, por favor! ¡Oye! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja!